Hey Jason, ¿para dónde tú vas con tu lápiz en la mano? No se puede salir sin identificación a la calle, la policía está pidiendo cédula. Déjame buscar a mí. ¡Ah! 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 ¡Tan bueno que eras! ¡Ay! ¡Yo ni me lo creo que está muerto! ¡Un muchacho que ayer estábamos juntos bebiendo y mira! ¡Los dos! ¡Yo me soñé con una caja de dientes! ¡Yo no sabía qué era hacer! ¡Ah! ¡No se soñó con mucha carne! ¡Y eso va! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ya se están montando en la guagua! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Chau! ¿Tú viste eso, Ramoncito? Esa gente nada más vinieron a cumplir contigo. Como que el cumplir es todo y ya. O sea, no vinieron a demostrarte amor. ¡Te abandonaron por una guagua! ¡Oye! Yo vine a la guagua y la dejé ir porque yo tengo mis pasajes. Yo me puedo ir después. Lo importante es estar contigo y cumplir contigo. ¿Por qué? Porque yo te quiero. ¡Oye! Yo soy amigo tuyo. ¡Oye! Yo espero que tú eso lo tengas pendiente donde quiera que esté. Porque yo me mato yo mismo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Me mato y me entierro! ¡Oye! 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 Me duele esta situación, mano. Me duele que tú estés ahí enterrado y yo estoy aquí. Eso me duele. Porque acá tú no sabes. Eso me duele. Yo sé, yo sé que a ti te dolió más que a mí los 70 balazos que te dio el policía. Sí. Te abuso. Pero, pero una vez más, una vez más, Ramoncito, a mí me duele que tú estés ahí y yo aquí. Óyeme, mira, mira, mira. Yo quisiera irme contigo. Yo quisiera estar donde tú estás, mano. Quisiera irme contigo, Ramoncito. Pues ven, vámonos. Espérate, Ramoncito. Yo dije que quiero irme contigo, pero no te he dado cuenta todavía.